Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Tolosa. Bienvenidos al color del Mundial Rusia 2018. Anécdotas, historias, noticias, todo lo que nos va a traer el Mundial número 21 de la historia. Hablemos del colegiador del último Mundial Brasil 2014. James Rodríguez se convirtió en el primer jugador que marcó 5 goles en sus primeros 5 juegos en un Mundial. Ya lo había hecho Teofilo Cubillas, pero tuvo que tener dos ediciones. México 70 y Argentina 78. James termina con 6 anotaciones, goleador, 5 partidos disputados y 399 minutos en la cancha. Lo que le dio para superar a Müller, el alemán, que terminó con 5 goles, 3 asistencias y 7 partidos. En tercer y cuarto lugar fueron Neymar y el argentino Leonel Messi. No olviden seguirnos en www.coloresterio.net, la radio y televisión online de los hispanos. La cámara de edición de CL TV en Miami. Sigan siendo felices, no pierdan el tiempo. ¡Vamos! ¡Rumbo a Rusia 2018!